¿Por qué te llamas Rocío? Un hombre que bien me suena, me suena gloria bendita, ya cante por la arena, razones de campanita, con brisas del río queman. A tamborín, ya cante por la arena, ¿por qué te llamas Rocío? Un hombre que bien me suena. Los ojos de mi amante son como espada, son como espada. Los ojos de mi amante son como espada, son como espada. Son como espada, me da vida y la muerte con la mirada, me da vida y la muerte con la mirada. ¡Ay, el amor, qué dolor! ¡Ay, qué dolor del amor! ¡Ay, el amor, qué dolor! ¡En la rosa y en la fina del corazón! Santa la rana, que ole, ole, santa la rana, santa la rana. Buscando el agua verde, yo le santa la rana. Buscando el agua verde, yo le santa la rana. Santa la rana, y así mi corazón se andará si tú me llamas. Dame otra oportunidad, la necesito de veras, dame otra oportunidad, que nunca es tarde, que nunca es tarde para volver a empezar. ¡Para aquí le santa la rana, ya mamá! ¡Aplausos! Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida que estaba enamorado Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y a la lado de tu cintura te canté a la sombra de los pinos ¡Aplausos!